La presencia de Dios está en este lugar ¿Por qué tú no levantas tus manos? Sé libre para adorarlo a Él La presencia de Dios ¡Aleluya! 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 Todos cantamos ¡Aleluya! 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 Aquí está mi corazón Un altar construido En amor tú vienes y lo perfeccionas El asiento donde tu gloria reposa Aquí está mi corazón Un altar construido En amor tú vienes y lo perfeccionas ¡Aleluya! 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 En amor tú vienes y lo perfeccionas Del asiento donde tú Aleluya 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 Juego de tu gloria Ascender Juego de tu gloria Ascender Juego de tu gloria Que llena el templo Si tu gloria Hoy llena el templo Puedo ver tu gloria Ascender Puedo ver tu gloria Ascender Juego de tu gloria Aleluya 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 Decimos aquí, aquí está mi corazón, un altar reconstruido, el amor que vienes y lo perfeccionas, el asiento donde tu gloria reposa. Aquí está mi corazón, un altar reconstruido, el amor que vienes y lo perfeccionas, el asiento donde tu gloria. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya.